¿Cómo se ha convertido en la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Y el afecto y el cariño siempre han estado presentes, así que gracias, gracias por ello. Y tengo que decir gracias de una manera especial porque ya muchos sabéis que se me acerca la jubilación. Y bueno, pues esta será mi última visita como coordinador de nuestra federación, pero espero, si Dios quiere, que nos podamos volver a ver en otras ocasiones. Vosotros como Iglesia vivís tiempos de cambio, de transición. Y sí, podéis imaginar que es una de las razones por las que estoy aquí. A veces hay situaciones y ocasiones especiales por las que conviene que podamos mantener el apoyo que como federación también debemos dar a las Iglesias en tiempos que suponen tiempos de reto y tiempos de cambio. Indudablemente, pues todo cambio tiene expectativas y posibilidades nuevas y también tiene sus peligros. No lo vamos a ocultar. Muchos sentimientos, muchas situaciones que se van viviendo y en un sentido quizás reviviendo de nuevo, pero hay verdades bíblicas que no cambian y son en esas verdades que a mí me gustaría incidir en esta mañana que nos aportan la orientación adecuada, el enfoque adecuado que tenemos que tener en la vida. Y esas verdades de la palabra del Señor son inamovibles. Las circunstancias cambian en la historia del pueblo de Dios, en la vida personal, en la vida de las Iglesias, pero esas verdades centrales que son las que nos dan la base para la vida personal y de la Iglesia son inmutables. El cielo y la tierra pasarán incluso, decía el Señor Jesús, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, en él y en su palabra está nuestra seguridad. Quisiera también que, bueno, pues en este tiempo, si os acordáis de orar no solo por mí y mi esposa en este tiempo de transición en la vida, pero también por la Federación, porque son tiempos de cambios. No solamente cambia la persona que ocupa mi responsabilidad, sino que también el coordinador del Departamento de Evangelización y Misiones, creo que sabréis que Pedro Arbalat también se jubila. Y, de hecho, Eva Vera, miembro de esta Iglesia hasta hace poco, es la que está propuesta para asumir esa responsabilidad importante para la obra del Señor y de nuestra Federación. Han sido años procurando desarrollar un ministerio en el ámbito de la evangelización y las misiones, que gracias a Dios, con el buen hacer de Pedro, pues se ha podido desarrollar, y mucho. Ahora Eva asume ese testigo y es un gran reto para ella, un gran reto para ella. Estábamos justamente el domingo pasado, un pequeño grupo entre los que estaban Pedro y Eva, y también el hermano Rubén, que me sucederá en el cargo, en Alemania. Bueno, simplemente un botón de muestra. Allí estábamos teniendo conversaciones con la Federación de Iglesias de Alemania, con las que nos ha unido durante muchos años, muy buena relación y muy buena cooperación. Bueno, os puedo decir que Eva estaba entusiasmada, y yo me alegro, y también decía, madre mía la que se me viene encima, ¿no? Pero estoy seguro que ella va a actuar con todo el corazón y deseo de servir al Señor, y también orar por ella en ese nuevo tiempo, en esa nueva faceta de su vida. Y así, pues hay algunos otros cambios a nivel de la Secretaría de la Federación, porque mi esposa es tan joven como yo, y entonces, pues también se jubila. En fin, pues ya estamos en ello, va a suponer, sí, es verdad, muchos cambios, pero también estamos, pues, agradecidos al Señor que la cosa va rodando bien, o sea, que todos los cambios se van a ir produciendo de buena manera, y aquellos que salimos ayudando a los que entran. Ojalá, pues sea una nueva etapa estos próximos años para vosotros, en la etapa que empezáis pronto, también para nuestra Federación, que sea de crecimiento, de madurez, de experimentar nuevas maneras, quizás sorprendentes, de cómo el Señor puede usar esos nuevos tiempos para actuar. Para Él nada es imposible, y si el Señor lo permite en su soberanía, a nosotros nos corresponde saber proceder de la mejor manera para que su voluntad sea hecha. Y en ello, pues, estamos confiados. Pues, de tiempos de transición quisiera comentaros, a raíz de un pasaje de las Escrituras, que en cierta forma supuso un antes y un después en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue duro de pelar. Ya sabéis que era un pueblo más bien rebelde. Era un pueblo en el que el Señor una y otra vez le mostraba su misericordia. Y cómo el Señor le esquiaba, cómo el Señor una y otra vez muestra a este pueblo su amor, su misericordia. Es algo maravilloso. No pretendo yo compararos con la dureza del pueblo de Israel, que quede claro. Nosotros somos parte del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia del Señor, que tenemos su espíritu en nosotros por su misericordia. Pero de aquel pueblo del Antiguo Testamento podemos aprender algo. Y aún más de cómo el Señor de ese pueblo les trató, les guió. Y hay un pasaje que el texto final que leeremos es muy conocido. Posiblemente, alguno de vosotros, por no decir muchos de vosotros, lo habréis recordado en muchos momentos de la vida. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Es un pasaje realmente aleccionador, donde el centro de la historia, en definitiva, es el Señor. El Señor que es nuestra ayuda. Y vamos a leerlo, porque quisiera que en esta mañana reflexionáramos en este pasaje a la luz del contexto de aquellos tiempos, de lo que pasó, del significado profundo de esas palabras. Y rescatarlo, podríamos decir, aplicándolo a nuestro tiempo, a nuestras circunstancias de la vida. Así que os invito a leer en el primer libro del profeta Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 3 al 12. Primer libro de Samuel 7, comenzando en el versículo 3, dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid. Y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron sólo a Jehová. Y Samuel dijo, Reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpah, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpah. Cuando oyeron los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron, para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpah, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpah y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Quisiera resaltaros tres partes muy distintivas en este pasaje, que nos muestra cómo la palabra de Dios vino a este pueblo, en estas circunstancias que, como vamos a ver, eran especiales, delicadas, y difíciles, con grandes retos por delante, y cómo encontramos la esencia de la respuesta que se debía esperar de este pueblo para salir de aquel atolladero. Ya sé que no estáis en un atolladero, no me malinterpretéis, no estoy hablando indirectamente. La circunstancia que vosotros como iglesia vivís en este momento, en un sentido, no tiene nada que ver con la que vivía Israel en esos momentos. Pero sí son momentos de reto. Esto sí. Son momentos de expectativas. Y, por qué no decirlo, también momentos que puede conllevar peligros para la obra de Dios. Y que pueden desembocar también en bendición. Por lo tanto, hay que darle su importancia a esos momentos. No para tener miedo como tal. El pueblo en esta ocasión en la que hemos leído nos dice el versículo 7 que tuvieron miedo. Pero sí para rescatar de esta historia, de esta enseñanza que vivió el pueblo. ¿Qué lecciones podemos aprender como iglesia del Señor? Y también para nuestra vida. Porque en nuestra vida, también a nivel personal y a nivel familiar, seguro que encontramos retos grandes. Y estas tres partes de este pasaje vienen distinguidas, a mi modo de ver, por tres verbos. Yo os lo quiero mencionar porque os ayudará después a intentar recordar. Espero que algo se os quede del mensaje. Y son los tres verbos claves que encontramos. Es una especie de la espina dorsal del pasaje y también del mensaje. El primer verbo es el verbo servir. Es el llamamiento a servir al Señor. Notad que, bueno, después de un tiempo que había sido realmente oscuro en la vida del pueblo de Israel, un pueblo que realmente le había dado las espaldas a Dios, si recordáis la historia del libro de los jueces, bueno, historia tras historia, era un pueblo que, bueno, pues, cada dos por tres le daba la espalda a Dios. El Señor enviaba a un juez para intentar llamarles y juzgarles. Se volvían a Dios cuando las cosas le iban fatal y Dios le perdonaba y las cosas se arreglaban, pero después volvían otra vez, una y otra vez. Hasta que llega el profeta Samuel. ¿Sabéis la mayoría de la historia de cómo Samuel nace de una madre que es estéril y el Señor la bendice, le da este hijo, la madre le deja con el profeta Elí, qué valor tuvo también la madre, y después este niño se va a caracterizar por ser realmente un profeta verdadero que oye la palabra de Dios, que no deja caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. La característica más llamativa del profeta Samuel es su fidelidad a la palabra. Lo que Dios ha dicho era aquello que tenía que ser enseñado, tenía que ser predicado y que él en persona, en primera persona, seguía como ejemplo y como modelo. Fue un modelo de palabra y de hecho. Qué bendición esta. Bueno, pero el pueblo no respondió inmediatamente. El pueblo no respondió inmediatamente. porque nos narra muy brevemente para enmarcaros la historia. En el capítulo 4 de este libro, en el capítulo 4 se nos dice cómo Israel cae vencido por los filisteos. Los filisteos son el gran enemigo histórico del pueblo de Israel y en aquella ocasión pues el pueblo es vencido por los filisteos. más adelante después de toda una historia de lo que ocurre con el arca de Dios de un sitio para otro pues llegamos finalmente a esta situación que hemos leído donde después de algo más de 20 años de vagabundear por la vida de hacer en definitiva lo que les daba la gana de ser un pueblo que no dejaba de creer en Dios pero era un pueblo de lo que se llama sincretista. ¿Sabéis lo que quiere decir el sincretismo? El sincretismo es que cojo un poquito de aquí otro poco de allá según me conviene. Lo que me gusta de aquella religión y de aquel Dios que tenían los pueblos de alrededor lo cojo porque parece ser que ese Dios de los campesinos le está dando resultado y sus campos están dando fruto así que ¿por qué no adoramos a aquel Dios? Y después está aquel otro que parece que cuando la gente pues clama a ese Dios les da victoria a los filisteos sus dioses le han dado victoria sobre nosotros entonces sirvamos también a los dioses de los filisteos a los Baales a Astaroth eso se llamaba sincretismo pero por si acaso sigamos creyendo en Jehová porque a ver algo nos dará también y habían hecho una mezcolanza de creencias tenían dioses de aquí y de allá y la palabra del Señor viene a este pueblo para decirle que sólo sirvan al Señor ese es el llamamiento básico y sencillo de Samuel a este pueblo versículo 3 preparad vuestro corazón a Jehová y sólo servid y os librará de la mano de los filisteos y nos dice que el pueblo por fin responde quitan los dioses que tenían los Baales de aquellos tiempos y Astaroth y sirvieron sólo al Señor nosotros en la cultura de hoy día en países como España en Europa pues no hay dioses figuritas de Baales de Astaroth bueno en algunos sitios se conservan también figuras que se creen que pueden librarle si se les pide de esto o de aquello pero digamos que en general la cultura en la que estamos viviendo en el siglo XXI hay otros tipos de dioses de los que seguramente habréis oído como el consumismo como la preocupación excesiva por nuestra belleza por nuestro cuerpo por el intelectualismo etcétera etcétera pero quisiera mencionaros una cita interesante de un realmente un novelista americano que se hizo muy famoso en la década de los años 2000 este hombre que no era creyente y por cierto acabó de una forma bastante trágica se hizo bastante popular sobre todo entre la gente joven el novelista David Foster Wallace no sé si os sonará en cualquier caso este hombre le invitaron a que diera el discurso de graduación en una universidad en Estados Unidos en el año 2005 en Kenyon en Estados Unidos y hablaba estos jóvenes que acababan su carrera que tenían el futuro por delante para bueno pues avanzar en sus profesiones y en su economía y lo propio de la juventud de querer ambicionar esto y aquello y Wallace en su discurso les dice algo interesante hablando de esos dioses de nuestra sociedad de hoy día decía leo literalmente traducido al castellano si adoras el dinero y las cosas materiales entonces siempre querrás más siempre sentirás que quieres más si adoras a tu propio cuerpo tu belleza y tu atractivo sexual al final siempre te sentirás feo o fea si adoras el poder te vas a sentir débil tendrás miedo y también necesitarás más poder sobre los demás para mantener el miedo a raya si adoras a tu intelecto acabarás sintiéndote tonto y fraudulento porque querrás que la gente te considere listo y además vivirás con el temor a que descubran que no eres tan listo como pretendes lo que viene a decir walas es que le venía a decir a aquellos jóvenes y con razón cuidaos de los dioses que cada uno nos podemos montar en la vida porque al final te devoran cuando la palabra de dios nos llama una y otra vez a volvernos a dios como el profeta o seas volveos a jehová volveos dejad vuestros caminos dejad vuestros dioses y servidme solo a mí es porque dios es la fuente de vida en dios hay cura en dios hay salvación en dios hay sabiduría para vivir en dios hay libertad y en los dioses que nuestra sociedad se monta y que nos vemos tentados a imitar de alguna forma en realidad nos devoran rompe nuestras familias muchas veces rompe nuestras iglesias muchas veces porque desviamos la mirada y ya no servimos solamente al señor al señor sí pero hay otras cosas en competencia y a veces lo que está segundo en la lista pasa al primer lugar este es el peligro y qué significa para nosotros este llamamiento hoy solo servir al señor no está hablando la palabra de dios en ese llamamiento de no servir a los demás sino servir a los demás porque servimos al señor y no servir a cualquier otra lealtad en la vida que llegue a ocupar el lugar de dios la primera lealtad y es como que en la vida continuamente tenemos que ir evaluando dónde están mis prioridades dónde está mi última o primera lealtad porque los dioses se cuelan por las rendijas de la vida y sin darnos casi cuenta nos volvemos sincretistas en la sociedad que vivimos la continua amenaza del sincretismo que nos llega a un cristianismo nominal sabéis que Europa está llena de cristianos nominales con enormes templos vacíos en realidad servimos a nuestro confort servimos a aquello que nos atrae principalmente y así pasó con Israel tentada una y otra vez a cambiar su lealtad central por otras lealtades cuál es la lealtad central de un cristiano cuál es cómo se traduce ese servir al Señor que él sea el foco el centro realmente de nuestra vida el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses les dice algo que es realmente la clave para entender qué es servir al Señor como cristianos el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses en el capítulo 2 versículo 17 les dice estas palabras notad él usa un lenguaje digamos de palabras de los sacrificios del antiguo testamento con un nuevo sentido totalmente y dice el apóstol Pablo filipenses 2 17 y aunque sea derramado se refiere a sí mismo aunque yo sea derramado en libación la libación era el líquido que se echaba sobre los sacrificios sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros cuál era el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses los filipenses tenían fe sí y como resultado de esa fe de haber creído en el Señor Jesús ellos se sacrificaron y sirvieron al Señor y Pablo dice y es muy bonito esto porque Pablo lo que resalta no es su sacrificio que evidentemente Pablo había vivido una vida totalmente sacrificada por la lucha del avance del Evangelio y por el avance de la iglesia del Señor pero él en un tono de humildad no resalta su sacrificio su sacrificio le llama la alivación un poquito como la guinda sobre el sacrificio de los filipenses y reconoce que el sacrificio era de los filipenses producto de su fe ¿y qué fue ese sacrificio? fue la fidelidad al Señor en el testimonio de Jesucristo en medio de oposición y de persecución el servicio era el servir a la causa del Evangelio era gente con una visión misional entendían su misión de ser testigos de Jesús literalmente en el griego mártires dar su vida por el testimonio de Cristo Jesús del Evangelio de modo que no se está refiriendo tanto aunque lo incluye su servicio con los dones en la iglesia indudablemente que sí porque eso es parte de lo que nosotros aportamos a la causa del Evangelio pero es esta centralidad en la vida de Jesucristo del Evangelio del testimonio en la vida y en palabras eso en esencia es en términos del Nuevo Testamento servir servir a Dios servir al testimonio y a la causa del Evangelio y ese es el llamamiento que Dios nos hace ante cualquier circunstancia de la vida ante cualquier etapa de cambio como la que vosotros estáis viviendo y viviréis no perdamos el norte aquí está la brújula que debe dirigir la vida de la iglesia que debe centrar a la vida de la iglesia y que debe centrar todas y cada una en nuestras vidas el Evangelio vivirlo proclamarlo ser testigos de Jesús en el Torre del Campo del siglo XXI en el Torre de Don Jimeno en Martos en Andalucía y en este país tan alejado de Dios en el que vivimos no perdáis nunca ese norte ¿cómo proceder? para que el Evangelio se expanda servir al Señor ese es el primer verbo el segundo que encontramos en este pasaje que nos da la segunda clave es clamar clamar mirad en el versículo 8 le dicen los hijos de Israel a Samuel no ceses de clamar por nosotros y en el versículo 9 clamó Samuel a Jehová pero notad también aunque es otro verbo pero indudablemente sinónimo en el versículo 5 le dice Samuel reunida a todo Israel en Mizpah y yo oraré ahora notad la sucesión de eventos Samuel reúne al pueblo les exhorta a tener esta perspectiva y esta meta y este fin en la vida en el que se deben centrar servir solo al Señor y ahora les dice reuniros y yo oraré por vosotros porque si aquello iba a ser posible sería posible por la oración y la oración es el segundo elemento clave en la vida apartar pues la idolatría y el sincretismo centrarnos en la oración Samuel dice yo oraré por vosotros pero que pasa a continuación el pueblo se arrepiente y le hemos pecado contra el Señor versículo 7 cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpah subieron los príncipes de los filisteos contra Israel vaya el pueblo se convierte realmente dejan los dioses dejan los baales a Staroth vamos a servir solo al Señor ya lo tenemos claro tenemos la meta y ahora vienen los filisteos después que Samuel ha orado cuál podía ser la reacción mejor nos volvemos a donde estábamos porque aquí tenemos a los filisteos cuando nosotros pensamos que nuestro acercamiento a Dios va a eliminar los problemas y el hostigamiento y las dificultades nos equivocamos está muy claro en el pasaje es muchas veces la consagración al Señor la dependencia de él en oración cuando el enemigo manifiesta su peor aspecto tuvieron temor versículo 7 era normal es que no era la primera vez en ese mismo sitio hacía veintipico años había pasado lo que leemos en el capítulo 4 del libro del primero de Samuel en este mismo libro si tenéis la Biblia a mano notad es un poco espeluznante porque dice en el capítulo 4 por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer no es que se llamara así en aquel tiempo pero cuando escribe Samuel ya se llamaba Ebenezer ese sitio y en ese mismo lugar veintipico años antes los filisteos habían derrotado a los israelitas y ahora vuelven a aparecer ahora que se han finalmente convertido verdaderamente al Señor así que es normal cuántas veces el pasado hace revivir temores no es verdad la vida personal en la vida de la iglesia ya estamos otra vez porque en cierta forma la vida es cíclica hay cosas que se repiten en la vida y cuando se repiten son peores que la primera vez los miedos se acrecientan ya esto es lo que le pasó a Israel tuvieron miedo porque ahora no solamente estaban ellos ya tenían hijos que ahora estaban desoldados y ahora la siguiente generación le iba a tocar lo que ellos habían vivido veintipico años atrás la respuesta claro van y le dicen a Samuel no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde y Samuel gracias a Dios por Samuel que valiente lo primero que les dice no es coger las armas clamó al Señor se puso delante dio la cara fue valiente porque aunque había temor él sabía que la victoria era del Señor y clamó se comprometió ¿sí? porque él como humano podía haber decir oye y si los filisteos al final nos la dan otra vez que mal voy a quedar ¿no? no Samuel oró antes durante y después invitó al pueblo a unirse en oración la oración en un sentido humanamente hablando nos puede parecer irrealistas podemos pensar en otros medios para salir adelante pero Dios nos ha dado este medio que es la oración que es encomendarlo a él para que la victoria sea de él no nuestra a veces tenemos un sentido excesivo de autosuficiencia ¿y sabéis cómo se mide la autosuficiencia? por la falta de oración nuestro nivel de una oración auténtica en la vida es la que nos dice dónde está el nivel de la autosuficiencia son así cuando realmente hay un sentido de dependencia de Dios entonces el nivel de oración y de dependencia de él es más notable cuando yo me creo capaz o nos creemos capaces como iglesia de solventar de alguna forma por nosotros mismos las situaciones entonces mal asunto yo esto es algo que me lo tengo que decir evidentemente a mí mismo porque no es que tengamos que tener un complejo de inferioridad Dios a todos nos ha dado dones capacidades y gracias a Dios por ello y tenemos que servir con esas capacidades que Dios nos da Dios a vosotros como iglesia os ha bendecido mucho ha dado muchos dones en esta iglesia ha permitido el Señor crecimiento en medio de todas las circunstancias que ha vivido pero eso nunca debe hacernos creer que somos autosuficientes en ningún grado nuestra autosuficiencia viene del Señor cuán crucial es la oración para la vida de fe si la autosuficiencia es un peligro el otro es un excesivo realismo yo creo que aquí encontramos los dos peligros en la oración o que nos hacen depender menos de Dios en oración nuestra autosuficiencia es uno y pudiera ser también nuestro excesivo realismo yo siempre digo que por lo que la palabra de Dios nos revela y por lo que la vida me ha ido enseñando que la fe no se contraviene con el realismo sabéis que a la fe se le pinta a veces como una mujer con los ojos cerrados no eso no es fe la fe no oculta ni pretende que nosotros neguemos la realidad de las dificultades por las que pasamos en la vida de hecho la fe lo que hace es que nos ayuda a ver la realidad más amplia donde Dios forma parte de ese cuadro de la vida eso sí eso es lo que de manera muy bella nos enseña el libro de Eclesiastes pero podemos caer en un sobre realismo un realismo excesivo donde ante la realidad que estamos viviendo pensemos mejor suena fuerte esto pero como decir bueno para qué orar si al final esto es lo que hay no la fe no se deja amedrantar por un excesivo realismo ve la realidad pero entiende que hay una realidad más amplia que es donde Dios opera y que puede cambiar las cosas por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses y dice que de noche y de día ora por ellos con gran insistencia Pablo estaba convencido mira que tenía dones Pablo ¿no? pero ora de noche y de día por los tesalonicenses le escribe a los filipenses perdón a los efesios no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones le escribe a los colosenses siempre orando por vosotros no cesamos de orar por vosotros y es que Pablo sabía bien que más allá de los dones que Dios le había dado Dios obra una nueva realidad muchas veces en contra de los datos reales con los que nosotros operamos Dios es el Dios que puede hacer frente a cualquier situación yo sé que si os pregunto que si lo creéis me vais a decir que sí a lo mejor después la manera en la que obramos lo pone en cierta duda no vosotros yo el primero que no os esté acusando de nada Dios es el Dios que ante cualquier necesidad puede obrar según su voluntad porque para Dios nada es imposible ahora Dios es soberano y fe no significa que Dios va a hacer las cosas según yo creo que deben ser fe es la certeza de que Dios puede hacer frente a cualquier situación eso sí pero en su tiempo y en su forma y que Dios lo puede hacer en su tiempo se llama esperanza porque si lo puede hacer ahora y cuando yo pienso hay nada que esperar es el inmediato lo que nos gusta hoy día pero la Biblia habla también de esperanza y esperanza es fe más tiempo el factor tiempo las promesas de Dios de oír nuestras oraciones nos abren toda una nueva realidad en la vida toda una nueva posibilidad que va mucho más allá de ti y de mí es el ánimo que podemos recibir de saber que Dios puede dar Dios puede dotar Dios puede cambiar Dios puede crear una nueva realidad donde nosotros todavía no la vemos porque Él es el soberano Señor y nos abre no nos niega la realidad nos la abre mucho más las cosas que no podemos ver pero que Dios conoce y esto es lo que nos permite vivir con una vida marcada por la confianza en Dios servir solo al Señor la centralidad del Evangelio y de nuestra misión segundo lugar la oración clamar al Señor y por último para finalizar hay otro verbo que es digamos el final de la historia cuando nos dice el versículo 10 al final del versículo 10 más Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los firisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel muy interesante que este verbo que aquí aparece vencer es exactamente mismo en el hebreo que cuando vamos al capítulo 4 en el versículo 3 cuando allí en el mismo lugar hacía veintipico de años habían sido derrotados por los filisteos las palabras del pueblo fueron las siguientes primero de Samuel 4.3 segunda parte del versículo ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? el verbo herir en ese versículo es el mismo que aquí se traduce por vencer la idea es la misma o sea fueron heridos en el sentido de que murió mucha gente y ganó los filisteos ganaron la victoria en aquel sitio hacia veintipico años Israel había sido vencida por los filisteos ahora en el mismo sitio es Israel que vence a los filisteos se torna se cambia 180 grados la realidad eso lo hizo no Samuel no lo hizo el pueblo porque no cogieron ningún arma en aquella ocasión fue Dios que tronó desde los cielos actuó y cambió y ocurrió lo que no esperaban y es que Dios nos puede sorprender gracias a Dios que nos sorprende en la vida este monumento que van a alzar esta piedra era una piedra Ebenezer significa piedra de ayuda quedaba claro en aquel monumento que aquella guerra la había ganado el Señor eso es lo que están conmemorando pues vosotros sabéis que hay monumentos por todo el mundo los famosos arcos de triunfo el más conocido es el de París pero hay muchos más que celebran la victoria de un ejército sobre otro y está muy bien que se celebren ¿no? se entiende que los pueblos celebren sus victorias sobre pero en esta ocasión esa piedra de ayuda ese monumento no era un monumento a Israel por haber ganado la victoria porque la victoria era clarísimamente que la había ganado Dios no había duda y quedaría allí como testimonio que Dios es el Dios de la victoria que Dios tiene su manera de proceder y de actuar que Dios es el Dios que puede tronar de los cielos y traer victoria Proverbios 21 30 dice no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra el Señor el caballo se alista para el día de la batalla pero el Señor es el que da la victoria y tenemos que alistarnos eso no quiere decir que no haya nada que hacer y en este tiempo vosotros como iglesia del Señor hay que alistarse hay que estar preparado hay que hablar hay que dialogar hay que buscar hay que ayer con el consejo y la comisión estuvimos hablando de que conviene hacer en estas circunstancias claro que sí pero por encima de todo siempre tiene que estar servir solo al Señor clamar a Él y Él dará la victoria en esta circunstancia y en cualquier otra que la obra del Señor tenga que afrontar que siempre vendrá y también en la vida personal que bueno es el Señor que nos da el enfoque adecuado en la vida que nos revela que cuidado con los dioses y el sincretismo que Él está para que clamemos a Él y que Él es el Dios que puede sorprendernos con nuevas cosas y nuevas realidades que nosotros desconocíamos que el Señor nos ayude a confiar en Él vamos a orar Señor te damos las gracias porque tú eres el Dios grande y todopoderoso nosotros somos pueblo tuyo ovejas de tu prado tu iglesia amada la iglesia que has comprado con la sangre de Jesús y tú nos llamas a servirte íntegramente de todo corazón y a servirte sólo a ti y Señor te rogamos que tú nos ayudes para que ante cualquier reto de la vida personal o comunitario recordemos que lo más importante y ante todo es que sea un servicio sólo a ti Señor te pido por mis hermanos aquí en Torre del Campo por esta iglesia amada para que tú les dirijas para que tu voluntad sea hecha en ellos y a través de ellos y que esta iglesia sea un faro potente del evangelio aquí en Torre del Campo y en todos los alrededores y también Señor quisiera rogarte por José Daniel y por su esposa y por su familia que tú le sigas guiando que este tiempo de transición sea un tiempo vivido mirándote a ti no mirándonos los unos a los otros sino mirándote a ti mirando hacia adelante confiando en ti y te imploramos Señor que todo pueda redundar para el avance de tu obra y el testimonio del evangelio a ti nos encomendamos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén